los mezcladores estáticos de tubería son dispositivos de mezcla estática de alta ingeniería que permiten la mezcla continua en línea de fluidos dentro de una tubería sin piezas móviles los mezcladores estáticos utilizan la energía de la corriente que fluye para producir una mezcla uniforme económica y fiable se trata de una solución fiable duradera y eficaz para sus necesidades de mezcla estática continua